¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Quiero comprar unas gafas, por favor. ¿Para el sol? No, para mí. ¡Oh, sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes en la barriga? Un bebé. ¿Y lo quieres mucho? Sí, claro. ¿Por qué te lo comiste? En una entrevista de trabajo. ¡Hola! Vengo a entrevista de trabajo. Sí, claro. ¿Nivel de inglés? ¡Alto! Muy bien. Ahora diga fiesta en inglés. ¡Party! Muy bien. Ahora usa... ¡Party en una frase! Ayer me partí la cara en una bicicleta. Muy bien. Contratada. Hola. Estamos haciendo una encuesta. Sí, dígame. Su nombre... Eva. Y su esposo... Adán. ¡Increíble! ¿La serpiente también vive aquí? Sí, permítame. ¡Segra! ¡Le hablan! ¡Ay! Amiga, amiga. ¿Qué pasó? Mi hijo ya consiguió trabajo y se siente como un pez en el agua. ¿Y qué hace? Nada. ¿Me puedes dar el bebé que te encargué? Espérate que llore. ¿Por qué que llore? ¿Por qué no la encuentro? ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina